¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro lateral derecho ofensivo que ha convocado a Reynoso, que hay el Marlora, te la puedo discutir. Te la puedo discutir. Pero hoy tienes dos laterales derechos. Uno más defensivo y otro más ofensivo. Entonces tendrías que jugar el ofensivo en este caso. ¿Qué es Oliver Sone? Yo entendería que si Sone no juega el martes... Sí, pero no des nada por sentado. Ya puedes, ¿no? Trauco o López, como lateral. Ya puedes. El martes. ¿Trauco o López? Yo lo pongo a Miguel. Yo también. ¿Sí? Yo lo pongo a Trauco. ¿Por qué? ¿Qué cosas te puede dar? Porque, ¿sabes qué? Porque has sabido manejar estas situaciones antes. Estas situaciones límites de Perú. También. Y no suma su técnica, o sea, su pase largo. Y a la hora de... Con dos nueves arriba. Y a la hora de controlar a Venezuela, ¿qué tiene? No sé, o sea, alguna cosa son las virtudes futbolísticas de adelante que pueden tener ambos elementos. Puede. Siendo la MLS una liga física rápida, puede. ¿Sí? Claro que a Miguel no es que vaya a estar lanzado, sino que aprovechas el pase largo, ¿no? No es que vaya a ser un gran recorrido. No, no, está bien. Tendrías que ponerle a alguien... No, pero a la hora que la tenga el rival, digo yo. O sea, ¿quién te da más garantías de marca, de seguridad? A eso voy. De que no te hagan el dos contra uno como nos hicieron en Santiago, ¿no? Sí. Sí, en Santiago la pasó mal. Sí, en Santiago la pasó mal. ¿Entiendes? En Santiago la pasó mal. Pero claro, la idea es justamente que el martes, que obviamente en algún momento vamos a tener que defender, ¿no? Como cualquier partido. Porque Venezuela hoy, futbolísticamente, es más que nosotros. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y eso no es tirar la presión ni nada. Venezuela es el favorito a ganar el martes. Le preguntas a un argentino, un brasileño, un boliviano y todo. Venezuela viene mejor. Venezuela viene mejor y viene con todas las intenciones de ganar el día martes, la primera vez en nuestra ciudad capital. Ya lo dijo Sotel, ¿no? Vamos a ir a ganar a Lima. Vamos a ir a ganar a Lima. Perdón, sumaron de a uno, de local, quieren completar los cuatro que se calculan por fecha doble acá en Lima. La media inglesa, ¿no? La media inglesa. Entonces, es un partido complicadísimo. Pero la idea del partido es que Venezuela se preocupe más por nosotros que nosotros por Venezuela. Por ese lado. Entonces, ¿cómo hacer eso? Hay que entender la pelota. Ajá. Hay que manejar la pelota. En el manejo de balón, Trauco, Yotun, son jugadores que se conocen. ¿Quiénes tienen que ser los megacentros de Perú? Para mí iría Aquino con Yotun. Aquino y Yotun. Sí, Aquino. Vamos hablando de doble línea, cuatro, entonces. No, es que estamos hablando de un 4-4-2. Ok. Ok. Aquino, Yotun. ¿Y qué hacemos por izquierda? No, pero en realidad tendría que ser... ¿Iquierda Sanelato? ¿De volante? No, tendría que ser 4-2. ¿Oreja? Yo tengo entendido que Quispea. No, pero Quispe no lo vas a tirar por una banda. No, pero es que Tali, lo que dice el chino, Juan no juega con 10. Claro. Juan no juega con media punta. Entonces, yo estoy de acuerdo que... Yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría el 4-3-1-2, ¿no? Al medio, Aquino, Yoshi y, no sé, Cartagena. Quispe, Quispe. Quispe más libre, Trauco por izquierda, ¿no? Paolo y Gianluca. Pero Juan no juega con un jugador detrás de los puntas. En todo caso son por banda y para hacerte cortes. Claro, por eso digo, por izquierda para mí va a ir Quispea. Bueno, por izquierda... Entonces, si Quispe va por izquierda, yo juego con Marcos López. Para que esté más sueldo. Ok, para que le des pasos. Juego con Marcos López. Para que le des pasos. Yo juego con Marcos López. Una cantidad de pelotas que recuperó Quispea, me sorprendió. Sí, 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 no, sí, 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 bien, bien, bien. Me sorprendió. Esa es lo que le hemos visto del torneo local también, ¿no? Además de crear, corta. Ya, ok, claro. Al margen de resultados. ¿Aquino Cartagena? Aquino Yoshi. Aquino Yoshi, perdón. Aquino Yoshi, Quispe por un lado. ¿Y por la derecha quién? Para mí, este señor allá. ¿Cuál? Carrillo. 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 Yo también creo que ya tiene que regresar. O sea, Perú ya no es Polo y 10 más. Como que... No, pero es que... No, si Polo no salió en lista. No, por eso, por el mundo. Para mí, este, es compadecirle a André, ya desahuévate, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Sí. O sea, es ahora, ¿no? Estás asado. Es ahora, ¿no? No, estamos todos asados. Sí, claro. Como que ya, ya, ¿no? Ya, André, esta eliminatoria. Ahora sí. Te voy sacando tu perfil de técnico. ¿Ah? Te voy sacando tu perfil de técnico. Necesitamos, necesitamos a André Carrillo. Ajá. Necesitamos al André Carrillo desequilibrante. Necesitamos al André Carrillo de experiencia. Necesitamos al André Carrillo. ¿Hoy tiene esas características, André Carrillo? Mira, Chino, Chino, quizá ya no tiene la explosión de antes, pero la jerarquía la tiene. No, jerarquía, sí. Por eso te digo. Y esa jerarquía... Se puede dar en otras circunstancias. De repente, a la hora, o sea, si pesca un rebote dentro del área y la pueda meter adentro... Necesitamos la jerarquía de un tipo... Al dar una falta. Necesitamos la jerarquía de un tipo con un mundial encima. La jerarquía de un tipo con... ¿Cuántas eliminatorias tiene? Uno, dos, tres, tres eliminatorias y tres o cuatro eliminatorias encima. Entonces... Pero tú, para hacer un poquito más esto... Para hincar más en esa situación. O sea, lo que me parece, estás pidiendo tú, es un carrillo que te resuelva situaciones. Y hoy, carrillo está para resolver situaciones. Para mí tienes que aprovechar hoy a todos los jugadores que ya han pasado por momentos críticos. Porque hay que salir de ese momento. Eso. Hay que salir. Claro. Por eso te digo. Cuántos los juegos quieran hacer. Para mí... Jugadores que te sepan manejar una cancha caliente. Es un límite. Es una situación límite. Los jugadores que sí están siendo parte de la base que ya tienen experiencia, como Tapia, como Callens, el propio Trauco o Yoshi, tener a un Carrillo, tener a un Flores, a un Paolo dentro de la cancha, es garantía de seguridad para ellos. Y además, no solamente garantía de seguridad, sino es conocimiento de la forma de juego que puedes hacer con los compañeros que conoces de años. No, está bien, pero que ya... Y más adelante... ¿Están en condiciones de seguir haciendo lo mismo o no? A eso voy. Tiene que. Tiene que.